En un agua que ya está hirviendo, añado una cucharada de sal. También añado mi pasta aquí. Voy a poner medio paquete de pasta. Ven aquí. Se dobló aquí. Se soltó. ¡Qué hermoso! Lo importante es que vayas bajándolo aquí, mira, para que quede sumergido en el agua. ¿Vale? Lo dejaremos aquí unos cinco minutitos y será suficiente. Hay una sartén que ya está un poco caliente. Aquí agrego un buen chorro de aceite de oliva. Voy a poner aquí un poquito de mantequilla. Esta mantequilla va a ayudar a dar brillo y sabor a nuestra salsa. ¿Está bien? Voy a agregar aquí tres dientes de ajo picados. Mira. Oye, Eduardo, ¿pero no es mucho ajo? Si quieres reducir a dos, no hay problema. A mí me encanta el ajo. Y en esta receta va a quedar delicioso. Estoy seguro. ¿Ok? Chile. Dedo de novia. Vamos a abrirlo aquí. Voy a quitar un poco de estas semillas. Solo para que no pique mucho nuestro platillo. Si quieres dejarle un poco de las semillas, no hay problema. Entonces aquí, ya ha picado mi dedo de novia, lo haré con dos. Aquí está mi ajo. Así es como me gusta. ¿Vale? ¿Sabes el truquito para que no se queme? Ya está en el punto que me gusta. No está quemado. Ábreme aquí, Dieguito. Para dejar de freírlo, venimos con un poquito de esta agua de cocción aquí. Y mira, échale acá. Facilito aquí, nuestro ajo va a dejar de freírse y va a empezar a cocerse. ¿Está bien? No hay riesgo de que se queme porque el ajo quemado, ya saben, amarga bastante el plato, ¿verdad? Para esta receta, dos limones. ¿Está bien? Entonces, si crees que es mucho limón, puedes poner solo uno. No hay ningún problema. Esta pasta ya está al punto que me gusta. Voy a tomar un poco más del agua de esta pasta. Ven aquí. Y ahora, voy a pasar esta pasta a mi sartén. Aquí no le puse sal. Es decir, mi pasta ya está suficientemente salada. Esa agua de la cocción tiene almidón. Voy a subir mi estufa solo para que sea más rápido. Y el almidón ayuda a emulsionar completamente esta salsa aquí. ¿Está bien? Voy a añadir un poco más de aceite de oliva aquí. Es suficiente. Estoy usando un toque de pimienta negra. Recuerda que la pimienta es opcional, ¿vale? Después de añadir la pimienta de cayena, puedes agregar un chorizo y un poco de pimienta blanca. Es un éxito. Terminó de cocerse aquí. En mi paquete decía solo nueve minutos. Lo dejé cinco cocinando. Y luego cuatro, tres minutitos aquí en el sartén. Este es un tenedor grande para asar. Vamos a probar si funciona como en los restaurantes. Ponlo aquí. Dale vueltas así. Mira, esta es una receta que solo las mejores van a hacer, ¿verdad? ¿Eres la mejor cocinera de la casa? Dime, ¿crees que ya terminaste aquí? No has terminado nada. Parmesano por encima. Qué hermosura. Al gusto. Cuando creas que está bien, añade un poco más y es suficiente para que probemos esta belleza maravillosa. Déjame un tenedorcito. Oh, pasta fresca. Suficiente salsa. Vamos, venga. Gente, una maravilla. El sabor del ajo resalta. Solo quiero que lo hagan en sus casas. Un beso y hasta la próxima. Chao, chao.